La selección femenina mayor enfrentará por primera vez a una selección africana. Las nacionales se medirán ante Nigeria este martes 21 de febrero en la Revelation Cup. La directora técnica Mela Valverde considera que dicha escuadra tiene similitudes con Zambia, a quien enfrentarán en el Mundial en julio. Este equipo de Zambia que nos corresponde en el Mundial es muy similar a lo que va a venir con ahora el próximo martes. Jugadoras muy espigadas, fuertes, músculos largos, rápidas, y pues tenemos una oportunidad de oro que queremos intentar aprovecharla, queremos intentarle sacar provecho también y veremos si es posible. Sobre todo creo que cuando hay mucho duelo, cuando hay mucha fricción en el juego, nos obliga a que la pelota viaje más rápido y entonces por nuestro biotipo. En los dos primeros juegos del torneo que se efectúa en León México contra Colombia y México, la tricolor logró un empate a un gol. Este set también está dentro de la primera fecha FIFA habilitada como preparación para el Mundial de Australia en Nueva Zelanda. Todos los equipos en este torneo son élite, incluyendo México, y están en casa. México es un equipo de mucha intensidad, tiene mucho poderío, muchos recursos y siempre lo demuestran. Entonces fue una excelente oportunidad para prepararnos. Si lo comparamos con el partido contra Colombia, que logramos salir con esa intensidad del inicio en este partido, no lo logramos, pero tenemos la oportunidad contra Nigeria de corregir esa parte. En los últimos cuatro partidos de la Femenina, la tricolor ha implementado cuatro sistemas distintos de juego.